...indica que el partido ha terminado 2 a 1. Ahí está Mario, termina el partido, victoria por poco, muy poca la diferencia que existe al final. Y a ver el técnico cómo lo interpreta, si le dice a sus jugadores, bien muchachos, ganaron, felicidades y nada más, parece que significa tanto como perder. Bueno sí, la diferencia ha sido corta, las oportunidades han sido muchas, lo que pasa es que cuando uno no tiene ese día de suerte o de acierto los delanteros, pasa lo que pasa, termina sufriendo, pero al final se ganó. ¡Gol! 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 Gracias.